Soy Floribarra, el proceso legal en el que está asentada mi denuncia penal contra Arturo Aparicio Barrios es del 440 del 2018, es un proceso abierto, no se ha exonerado como se ha tergiversado en otras posturas, se está buscando consolidar, estamos en la fase de entrega de pruebas, se está buscando consolidar nuevas figuras jurídicas que le den peso y sustento a esta demanda penal, legal, en la que se plantea la violencia intrafamiliar cometida por parte de Arturo Aparicio en mi contra y en contra de mi hija, estuvo todo el momento ahí, corriendo también peligro ella y pues bueno, en este nuevo sistema de justicia se entregan ahora las pruebas y pues va a haber audiencias, vamos a estar presentes, vamos a esperar que este proceso sea libre de vicios, de compadrasgos, de influyentismos, que el sistema penal del estado de Hidalgo sea justo, sus resolutivos sean justos y que el gobernador, el secretario de gobierno, la comisión de derechos humanos puedan ser los ojos que se necesita, que no estén sirviendo a intereses políticos y que se desahogue este juicio de la forma más justa, también nos deja de lado el tema de que la impartición de justicia no siempre es la oportuna, estamos dentro de un sistema patriarcal donde las mujeres siempre estamos subyugadas a los criterios de las leyes que fueron hechas por hombres y que mi caso no es único. Yo tuve la oportunidad de tener los reflectores de los medios de comunicación pero hay miles y miles de mujeres que no han tenido esa oportunidad y que hay muchas veces que no denuncian hasta que el desenlace es fatal. Yo quiero decirles que estos hechos ya se habían presentado, que yo ya los había denunciado, que fue motivo de mi separación, que en el año 2017 constan las carpetas penales y que ahí está incluso desahogado y pues escrito el tema de la violencia de la que fui parte. Los tribunales estatales se les está pidiendo pues todo este proceso estatal se les está pidiendo que sea libre de vicios, de compadrasgos, de influyentismos y si no es así estamos dispuestos a llegar a tribunales federales. Yo quiero decirles que como activista, como política, como mujer, yo sé ahora por lo que han vivido, por lo que están viviendo y que se animen a denunciar que tenemos todas juntas que construir una sociedad mejor de seres humanos, de mujeres y de hombres libres, libres de violencia, de ideas patriarcales. Tenemos que dejárselas así a nuestros hijos. Yo tengo una niña y yo sueño con que ella sea una mujer diferente, con que ella viva en una sociedad más justa, más equitativa y voy a luchar por ella. También pues está la organización, la OTU, la que pues también voy a dedicar estos trabajos a apoyar y acompañar a mujeres que como yo han sido víctimas de violencia intrafamiliar y voy a estar ahí. Agradezco también a todas las organizaciones civiles, a los líderes de opinión, a las mujeres que he visto que de otros institutos políticos se han solidarizado con mi causa, a los medios de comunicación les agradezco.